Merlines, este es un video muy difícil, este es un video muy difícil para mí, es uno de los más difíciles que he grabado, porque son de las noticias que no me gustaría darles nunca, porque entiendo que lo que sucedió también los va a poner tristes a ustedes, porque ustedes me quieren mucho a mí y quieren mucho todo lo de mi vida y la parte más importante de mi vida que ustedes saben que tengo son mis animalitos, mis perritos. Y el 14 de agosto sucedió una tragedia, pasó algo muy feo, uno de mis perritos falleció. Y me cuesta mucho trabajo decirles, pero tengo que contarles. Y desafortunadamente, Osita fue quien falleció. Han sido unos días muy difíciles, porque la manera en la que pasó fue horrible, fue como una pesadilla. En serio, les voy a contar, pero la manera de que ustedes también prevengan esta situación en sus casas. Fue domingo, yo salí en las tardes y los perritos se quedaron juntos los cinco. El domingo en la noche llegué, estacioné la camioneta acá abajo, pero todo estaba oscuro. Caminé, iba a entrar por la puerta de mi habitación, que es esa, la que está allá. Iba a entrar aquí y cuando intenté encender la luz, no había luz. Y me dio miedo, claro, porque estaba oscuro. Y yo dije, bueno, ¿por qué está oscuro, no? ¿Por qué la luz de hasta allá sí estaba? Y dije, bueno, ¿por qué se fue la luz de mi casa? Y pensé otra cosa. Pensé que alguien había entrado a mi casa y cortaron la luz. Y entonces me dio miedo y dije, bueno, pues voy a subir por esta escalera, una escalera que mandé a hacer para mis perritos, para que tuvieran conexión entre el patio de arriba y el patio de abajo. Encendí la luz de mi celular y subí. Y, Merlínez, cuando llego aquí, fue algo muy feo. Entonces, cuando llego a este punto y alumbro, en este espacio, ahí me encontré a Osita. Me encontré a Osita acostada, ya sin vida. Y la manera de cómo murió es lo que no me deja dormir, lo que me pone muy triste. Porque Osita murió. Durió por una descarga eléctrica. Porque mordió unos cables. Quiero que recuerden a Osita bien, como, pues, como era. Bien, alegre. Bien traviesa, igualito que su papá Oso. Igualitos. Yo la encontré y sé que murió, pues, electrocutada porque tenía cables en su boquita. Y, en cuanto la vi así, no sé, colapsé, grité, lloré. Bajé las palancas de luz. Intenté quitarle el cable. Pero fue muy difícil. Los minutos más difíciles. Porque estaba yo sola. Le hablé por teléfono a Michelle, le hablé por teléfono a mi primo. Para que, pues, vinieran a ayudarme, porque yo no sabía qué hacer. Y llegó primero Frank y mi primo. Y me ayudaron a quitarle los cables. Y, pues, sí, efectivamente, ya Osita ya tenía como horas de que había pasado. Pero, en verdad, no noté eso. Quiero que pasen. Y esto se los voy a enseñar por precaución para ustedes. Si tienen mascotas como las mías. Traviesas, inquietas. No era un cable que estuviera a la vista. Ni siquiera yo lo había notado. Ni siquiera yo lo había visto que existía. Porque jamás, jamás los vi aquí mordiendo. O sea, ellos mordían, sí, mordían troncos. Rompían sus juguetes. Me rompieron el trampolín. Me rompieron, este, mangueras. Llaman dos mangueras que trozan. De verdad, ni siquiera yo sabía que existía. O sea, esta casa yo la rento. No es algo que yo hice y que yo sé dónde está. Esto no lo había notado. Les juro que no había notado. Y hagan de cuenta que esto tenía una tapa así. Así. Y adentro de este estaba el cable. Pero osita es muy traviesa y quitó esto. Ahí todavía están sus dientecitos de osita. Y pues llegó al cable. Falleció. Por eso les digo que para mí fue horrible. Porque yo pienso y no debería estar pensando en la manera en cómo murió y sufrió. Pero fue un accidente, Merlines. Ellos son animalitos. Ellos no tienen conciencia. Ellos son niños jugando. Les comparto lo que pasó. Porque puedo omitirlo y solo contárselos. Pero este accidente que me sucedió a mí con mi mascota. Pueden pasarle a ustedes. Yo quiero que los que vean este video. Eviten este tipo de cosas. Que si hay conexiones así en su casa. Pues traten como de levantarlas. Digo, a mí me enseña que no sé, ya la próxima vez todo, todo esté arriba. Incluso esta parte voy a componerla. Porque estos hoyos que ven así y todo este relajo dice exactamente de ellos. Porque esas tablas no pertenecían a otra zona. Y ellos se las jalan. Esto no tenía hoyos. Pero como saben, Koda le encanta hacer hoyos. Y pues todo esto estaba bien bonito con pasto. Pero pues ellos son muy traviesos, Merlines. Es una noticia que les quería dar. Y ahora quiero compartirles con ustedes mis últimos momentos con Osita. Porque no solo yo, sino sus hermanitos estuvieron siempre con ellos. Es increíble como los perritos sientan y sientan listos. Que estuvieron ahí conmigo y con ella. Entonces quiero compartirles con ustedes estos minutos. Y en especial Oso. Oso, yo estoy segura que Oso quiera Mulan y Osita igual. Pero Osita tenía una conexión con su papá. O sea, Osita, todo lo que hacía su papá, hacía él. No era Osita nada más porque se parecían físicamente. En el comportamiento eran igual. Entonces el que más la sintió fue Oso. En serio, quiero compartirles esto. Y quiero que vean cuánto se querían. Hasta el último momento. Te amo, Osita. ¿Te estás despidiendo, Escoda? ¿Te estás despidiendo de Osita? ¿Te vas a partir de Osita? Ay, Dios. A ti mamá. Ay, Dios. Gracias. 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 Es de la familia. Ese proceso que a lo mejor no pasé con Kari o no ha pasado con Kari, pasarlo con nosita, pues sí. Me dolió. Yo quiero decirles a todos ustedes que gracias por el amor que le tienen a mis perritos. Muchas, muchas gracias porque sé que este video les duele como a mí. Pero que juntos, como familia, que somos ustedes Los cuatro perritos, Oso, Coda, Masha y Mulan Vamos a superar esto Merlines, vamos a superarlo en este canal Mi proceso es hacer lo que quiero Que es hacer videos para ustedes y con ustedes Así que de esa manera voy a estar trabajándolo y también con mis perritos, con ellos La nueva rutina que tengo con ellos es, se duermen conmigo Porque les digo, les afecta mucho, les afectó mucho Y los he bajado, Osito, todos el primer día estuvieron muy tristes Todos me los llevo a la oficina Entonces pues voy a superar esto con ellos y con ustedes Somos una familia Y nada, quiero que estemos fuertes, Merlines Porque eso hubiera querido Osita Osita era una perrita que era muy alegre Era una perrita muy feliz Era una perrita tan... Ay, no sé, yo siempre digo tan lista, tan valiente Era la única perrita que subía mis escaleras de caracol La única Era muy valiente, Osita Era como su papá, pero un poco más valiente que el papá Este... Quiero terminar este video con un homenaje para Osita Que todos recordemos lo feliz que fue esta perrita Lo valiente Porque quiero que nos quedemos con ese recuerdo de Osita Y que Osita quede en todos nuestros corazones de esa manera, Merlines Quiero que la recordemos así Y no quiero que olvidemos a Osita Porque Osita siempre estará en el corazón En mi corazón y en el corazón de todos los Merlines Se queda para siempre Y ahí vivirá eternamente Entonces, recordémosla por siempre así ¡Hola! ¿Quién tiene tu oso? Osita ¡Ay, Osita! ¡Mamá! ¡Mamá, ya! ¡Ay, mi mojito! ¡Los amo tanto, mis vidas! ¡Ay, qué bello! ¡Ay, por qué bello, mis amores! ¡Ay, mis nenes! Se queda y ahora está Gucci Porque no se ha ido desde el cumpleaños ¿Verdad, Gucci, Lin? ¡Mi amor! Me parece pollo rotizado Ven yo Osito Con su cojín ¡Oso, no! No saben lo que va a pasar en este video ¡Mírenlos! ¡Ay, los amo! ¡Ay, me sacudieron todas las motos de mi cara! ¡Los amo! Voy a trabajar y ganarse el pan Y la croqueta ¡Osita! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, los amo más! ¡Сup footsteps! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.